Objeto que también habría violado a sus dos hijas, grababa sus monstruosos actos para luego comercializarlos. Sorprendido. Así capturaron a este sexagenario, acusado de ultrajar sexualmente a su nieta en el distrito de Comas. Y esa menor era tu nieta, tu nieta. El hombre de 63 años fue intervenido cuando se dirigía a comercializar videos de pornografía infantil. Esta fuerza se te controla, tiene tu poder. Se está interviniendo y deteniendo por la comercialización, escúchame, le estoy haciendo conocer, la comercialización de discos con material pornográfico de menores de edad. Ha sido intervenido en Flagrancia cuando llevaba a comercializar estos productos que ustedes tienen a la vista con la finalidad de poder tener otras ganancias. La división de secuestros de la Deringri seguía en los pasos desde hace algunos meses. Al momento de violar a las menores, realizaba grabaciones fílmicas con la finalidad de reproducir y comercializarlas en los mercados informales como el Hueco y otros en Lima. El referido sujeto registra denuncias por el mismo hecho, es decir, por violación sexual desde el año 2008. Este individuo también ha aprovechado de sus dos hijas. Cuando sus hijas tenían 14 años. La policía halló en su vivienda un UCB con material pornográfico donde aparecían sus víctimas. El detenido fue puesto a disposición de la Deringri de Lima. No se descarta que más familiares del hombre de 63 años hayan sido sus víctimas. También la indignación es general en Chincha.